Por aquí, déjamelo brincar mucho, que ya tengo mi shower cap puesto, la shower cap. ¿Estos quieren entrar? Me voy a dar un bañito de domingo. Buenas tardes, bendecido dominguito. Ay, Dios mío, Sonja, tú eres atrevida. Miren qué tarde tan bella, hacía rato no estaba live por aquí. Anoche iba a hacer live. Ya, papi, sé que estás contento. ¿Qué fue? Anoche iba a hacer live por TikTok, live por mi Facebook nuevo. Va a empezar a crecer nuevamente esa comunidad. Iba a hacer Facebook live por aquí. Es un carajo. Me quedé tranquilita, pero miren, 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 miren. What an espectacular afternoon. Igan espectacular afternoon y ustedes me van a acompañar por aquí un ratito. Esto es bastante rapidito, porque esto es cuestión de que ya tengo la ducha, la ducha de la muchacha prendida. Ay, pero la tarde está hermosa. Me hacía falta hacer un livecito por aquí. Ayer hice un live en TikTok. Ay, señores, yo no sé ni si mostrarles esto o no. Es que ayer vino aquí una reinita, un pajarito, agonizando. Yo la encontré en el patio y la acogí. Estaba toda llena de hormigas. Hola, hola, hola. Mis amores, 100 toallas para meterme a darle el bañito dominical. La cuestión es que la reinita, pues, la rescaté. Le saqué todas las hormiguitas de encima, la puse encima del counter envuelta en una toallita. Le di un pancito con un goterito, con una jeringuillita de yo darle los medicamentos a estos. Le di agua. Terminé dándole hasta respiración boca a boca. No, yo no, eso. Qué bella mi gente aquí, el cacho en la vivienda. Ya, espérense, que es que yo tengo que, yo tengo que apretarme esto, porque si a mí esto se me llega a caer. La cuestión es que la reinita, Miss Queen, Miss Little Queen, murió. Y yo hice un live por TikTok con ella muerta, acabando de morir. Todavía tenía los ojitos abiertos y hasta lloré. Cuando somos pet lovers, todo lo que tenga vida para mí, cuenta. Y todavía la tengo aquí. La iba a enterrar y no la he enterrado. Me dio un trabajo cerrarle los ojitos en ese. Si van a TikTok, que yo soy arroba la mamizonga en TikTok, arroba la mamizonga. Puede que vean ese live. Este, mis redes nuevas en Facebook. Por favor, por favor, por favor, reporten la página hackeada. Ahí no, Nico, no. No, que le puse como que la faldita al árbol y entonces ellos se creen que es una alfombrita, pero ellos a costarse no los quiero ahí. Mira esta como sabe. La regaño y rápido me da panza. No me dejes, rapito, que no te quiero ahí, ¿ok? Ahí no. Try to be a good girl. Sí, mis amores. Sí, ¿por qué no? Tengo un encendido navideño aquí para ustedes y hacer unos likes y unas cosas. Mira, este... Pues y lo tengo la pájara muerta. La tengo ahí. Envoltita en la toallita. Nena, pero ¿cuál es tu freaking culequera? ¿Cuál es tu culequera? Es ya víctima viendo, es ya víctima viendo. Y... Qué da pena. No he encontrado la palita para hacer un jodito. Después, como esta es cazadora, es capaz de desenterrarla y despedazarla. Y yo encontrarme las plumas de la reinita por ahí. Mira, pero qué rico tenerlos aquí. Habemos 65 personas. Ah, comparte esto y dale like y toda esa vaina. La gente de Naranjito está por aquí. La gente del Bronx. Hace calorcito. Buenas tardes, Sonja. Hola, Sonja. Ya no haces live en Facebook, señores. Tengo el Facebook fanpage hackeado. Abrí otro, pero me tienen que seguir. Mi nuevo fanpage. Y digo nuevo y pongo esta cara así de pocos amigos, porque honestamente a mí me ha dolido mucho. Tú sabes que... Que no hayan hecho nada por devolverme esa cuenta y nosotros lo hemos hecho todo, todo. A ver si está papita. Permiso. Pero aquí yo mapeo y... Ay, Dios mío, que no se me vean las chopaitas. No me vean nada, ¿verdad? No es que ya no hago Facebook en... Lives en Facebook. Es que abrí una página hace poco. Y necesito que ustedes vayan para allá. Y se me den de baja. Reporten, 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 reporten mi fanpage viejo. Oye, si ustedes entran, ven una foto que no soy yo. Una foto que da miedo, tétrica. Una foto misteriosa y como de horror. Esa no soy yo. Ahora les voy a decir cómo me van a buscar en mi fanpage nuevo. Y coño, rieguen la voz. Compártanlo. Ayúdenme, denme la mano porque está cabrón. Está bien, cabrón. Yo estoy en el fanpage nuevo como... Mami Sonja. Escribe la M mayúscula y todo lo demás va en minúscula. M mayúscula A-M-I Sonja. Todos juntitos. Arroba Mami Sonja. Van a aparecer varios perfiles. Entre ellos va a aparecer el de los hackers. Búsquenme donde yo tenga el pelo cortito. Las fotos de perfil mía son con el pelo corto. Creo que es una blusita amarillo mostaza. Ahí tienen que darle me gusta. Y tienen que compartirla. Y tenemos que subir esa comunidad de Facebook. Que yo la tenía en 651 mil. El pececito se vuelve loco. Mirándome para que yo le eche comida. Pero es que le lavé la casita. Este es Betis. ¿Qué pasó, Betis? Es un Beta Sirena. Una nena. Este es Betis. Que está ahí porque sabe que mamá le da comida. Ay, Dios mío. Aquí todos los animales lo que les falta es hablar. Betis, yo te acabo de dar pelets ahorita mismo, mi reina. Mira, mira, oye. Toma. Se me cayó uno por aquí. Qué belleza. Miren esa cola y todo eso. Come, mi amor, come. Pues mira, vayan a Facebook. Van a aparecer varios perfiles. Entre ellos, si se encuentran el del hackeo. Pues déjame mirar la cámara para acá. Pues de una vez reporte en reporte en reporte. Oye, mientras más reporte. El que a mí lo que me encabrona es que la gente entra y dice, Mami, ya no se te entiende lo que habla. Coño, que no soy yo. Que es una página hackeada. Con un montón de administradores. Entre ellos hay unos chinos. Tan listos y tan listos que ponen fotos mías de model. Que eso a mí me duele. Porque ese es mi material que tienen ellos. Al cual ya yo no tengo acceso ninguno. Los videos con Titilú. Las fotos y los lives con model. Empatillas jugando dominó. O sea. Coño, duelen todas esas cosas. Yo no pierdo la fe. Porque ese padre celestial sabe que yo soy, mira. Mujer de fe. De que para el 31 de diciembre yo tenga esa página mía de vuelta. Pero en lo que la chava y viene. Y como yo no sé si eso se va a dar o va a suceder. O se pueda porque se está luchando. Reporten ustedes. Denme una manita ahí. Y vayan a la nueva. Mami. Sonja. Punto. Pelau. Fanpage. Mami con M mayúscula. Sonja. Vayan a personas. Vayan a personas. Vayan al sesh. Escriban arroba. Si es que la necesita. Mucha gente la necesita. Mucha gente no. Pero vamos a levantar entonces esa página nueva mía. En Instagram. Que también se fue enredado con Facebook hackeado. Soy mamizón. Yo oficial. Aquella página de Soy Virgen. Que tantos años llevaba conmigo. Igual que la fanpage. Soy Virgen. Se la comieron. Dejó de ser Virgen. Ya Soy Virgen Nuestra. Ahora soy levantando una nueva comunidad. En Instagram también. Porque es que había que joderse pasejar el año. Con todos estos hackers y viejos de la gram. Ahora en Instagram soy arroba mamizónyaoficial. Así. Ya te di comida, Betis. Mamizónyaoficial. Ok. Con mamizónyaoficial. Me sigues en Instagram. Con mamizónya con M mayúscula. En mi nuevo fanpage. Tengo un perfil nuevo de Facebook también. Que es Sonja Corté. Pero búsquenme. Síganme. Tú sabes lo triste que es hacer un Facebook live. Y que hayan cuatro y cinco personas nada más. Porque la gente se ha quedado allá. Con los hackers. No la hace. Pero los tengo ustedes por aquí. Tengo mi gente de TikTok. En TikTok soy arroba mamizónyaoficial. La pasamos muy chévere por ahí. Pero yo necesito mi comunidad de Facebookeros. Y mi comunidad de YouTubers. Que yo quería que me habían abandonado. Pero estamos aquí. Estamos aquí. Estamos bien. ¿Quiénes están por aquí? Vamos a mandar saluditos. Gracias a la gente que he reportado. Gracias Nilda. Te estamos reportando a diario. Muy bien. Síganme reportando. Meta se tiene que dar cuenta. Hello. ¿Cómo es más fácil darle las herramientas para que continúen robando lo que no es de ellos? Fotos. Todo. Y a los administradores que tenemos la razón. Que esa es nuestra página y que nos han robado. No nos hagan caso. No hombre. No. Hola mami. Sonia Cortés. Un beso desde la primera en tu radio en absoluto. Esa radio. No te entiendo tu mensaje. Sí. Yo vi que los chinos. Y dije que es esto. Y lo reporté. Sí. Pero no reporten una vez mientras. Si se han quedado en esa página y no se la han vaciado y no se han ido. Entonces quédense para reportarla todos los días. Muchas veces al día. Muchas. Muchas, muchas, muchas. Habían 651 mil seguidores. Ahora hay 649 mil. O sea que hay gente que se ha salido. Yo le pido que si usted ha decidido quedarse ahí por X o Y. Entonces que sea para hacer la asignación de reportar. Y reportar y reportar. Y que yo vuelva. Que yo vuelva a tener esa página conmigo. Yo soy una mujer de fe, de esperanza. Muchos me dicen Sonia olvídate de eso ya. Que no. Que no me quiero olvidar de eso. No te preocupes mami. Sonia yo este domingo te invito a dar un paseo. KQ 105 la primera. Hola mami Sonia. Corté un beso desde la primera. En tu radio. En absoluto. KQ 105. Ah coño. KQ. ¿Qué está pasando? Mi emisora. Mi emisora. La del playlist. Más hija puta. Ay perdón. Me voy a dar algo antes de meterme a bañar. Esto yo lo he enseñado en. Esto yo lo he enseñado en. En puñetas. En TikTok. Vayan leyendo. Rata fía catalano. Rata fía. Ahí no se ve bien, ¿verdad? Hay unos perritos como llorando. ¡Pacho! ¿Dónde puedo poner eso que ustedes puedan ver? Miren. Traído de Barcelona. Eso yo no le doy de eso a nadie. Mira ni una boda. Esto es... Mío. ¿Qué tú quieres bonita? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Rata fía catalana. Esto pasa por un proceso bien interesante a la hora de hacerlo. Por ejemplo, su base principal son avellanas verdes y plantas y hierbas aromáticas. ¿Ok? Rata fía de Montserrat. Rata fía catalana. Licor de... La cuestión es que está hecho de avellanas verdes, es su base, y hierbas aromáticas y plantas. Esto sabe riquísimo. Indomodal. Te puedes dar un sorbito suavecito y cogerlo con calma o lo puedes servir con hielito. Estoy apretando porque si esto se cae vamos a tener problemas. O lo puedes probar con hielito, derretidito un poquito. Model está con mi hermana pasando unos días y voy a usar su copita en vaso que le hizo Iveli Sintron, mi sexóloga. Búscala. Que ella te hace lo que tú quieres. Esto era cuando Model jugaba dominó con Titilú. Ella se la hizo y puso por atrás. Mamá, te mereces todo y un poquito más. Te amo. Mi sexóloga Iveli, búsquenla por ahí. Esto está limpiecito. Un poquito de hielo. Y dos deditos de ratafia. Rico, suave, pero pega. Ay, Dios mío, ya llevo la mitad. Ah, costó 14, no, 14 euros con 90 centavos de euro. Ratafia catalana es un legado tradicional. No veo bien, me disculpan. Parece que es que no sé leer. Es que no puedo ver a leer. Están los espejuelos, coño. Vénganse. Vengo ahora. Déjenme dejárselos ahí por si ustedes pueden leer algo. No sé. Pero yo se los voy a leer. Vamos a ver si los espejuelos ayudan. Papá, se lo ve a este abuelo. Ya voy. Ahora es bueno. esto se puso lindo, conchavo, el capi y pendejo en los puestos, pero les voy a leer, les voy a leer es un catarrito es que es trifocal y todavía no sé si veo con el de arriba, el de abajo o el del medio ok, la ratafia es un legado tradicional catalán ay Dios mío señor ay que hay otro idioma, tengo que buscar el que está en español, permiso ok la ratafia es una bebida tradicional tampoco lo entiendo, catalana elaborada por por qué puñeta por maceración de nuestras tierras y diferentes plantas aromáticas su base es sacada de avellanas verdes así que indicación geográfica protegida de la ratafia riquísimo yo lo compré cuando fui a al monumento de la virgen de la monserrat por eso dice aquí ratafia de monserrat no sé si en puerto rico se consigue yo sé que yo de esto no le doy haz nadie haz nadie miren esas hierbitas aromáticas dos aromatic herbs es bien perfumado yo no le puedo decir a qué sabe porque es que yo no sabe a licor 43 no sabe a mareto no sabe a baileys espérate que aquí ey no se puede perder ni una gota espérate ey 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 ¿está un revuelco? ay dios mío ¿está su idioma? como yo le digo antes mira yo quiero esas luces que tú tienes ahí puestas y al del balcón ¿qué bellas? ¿de dónde es eso? demasiado estaba por dentro de la piscita y no quería ser imprudente ese golpe de aquí pero es fuerte se pegan ay eso es lo que yo no quiero ¿cómo la pusiste? deja el llanto se ven hermosas y las del balcón son de las mismas yo fui a Costco y yo no vi gran variedad de nada yo tengo luces ahí con cojones no encuentro ni cómo me tomo el cabello y yo tengo una litra de blancas que puedo ponerlas en este ventanal que este es bien el elchufe está ahí mismo y ya no, no mi madre mía yo no estoy en esta no puedo este es lo lindo este es el atractivo y ya yo estoy loca de ponerlo bien porque todo lo que va a ir está oscuro y yo esta fecha siempre tenía fuerza es que no es mi a mi yo 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 como llevo cinco años con el algo el puesto y le voy a aprender y voy a a sacar a donito y cosa y en este estado claro que pude cambiar el blinking si entonces ya para pero si esos cositos están te fiaos miren yo estoy en un en un live de youtube y me quedo aquí hablando contigo ahora me interesa pues dale mamá un beso me avisa dale entra bonita entra que están nadando mucho mira discúlpeme que yo con el despiste se me olvidó que me puse a hablar con la vecina que cojones tengo tengo los cojones de king con y ahora me dio hambre y tengo unas papitas hervidas ahí están aquí todavía dios mío son ya pero que vamos a hacer con ese idd nada vamos a brindar por las personas despistadas como yo que se van a hablar con sus vecinas y se olvidan que estaban en un live so freaking sorry so freaking sorry so freaking sorry arriba para abajo ratafia para adentro déjame olerlo primero ay que rico uy que perfumado con esas plantas y esas hierbas aromáticas no es por nada ni es por darle fiero pero esto sabe cabrón cabrón de verdad que sí de verdad que sí me gusta muchas veces me gusta muchas veces me gusta ponerlo los vasos con hielo que se sudan ponerlos en su cosito esto lleva años conmigo de mármol y tiene el colchito por debajo para que no resbalen ay que rico está esto y así de absorbito para que rinda de absorbito para que rinda quienes están por aquí ay Dios mío que linda yo soy verdad hoy domingo para ustedes Dios te bendiga ya la reporté felicidades te extrañaba si no pero ahora voy a estar utilizando mi youtube channel mi live por aquí la gente anoche me decía no no te vayas para youtube y yo mira antes de yo estar en tiktok con ustedes haciendo live vayan ustedes a mi youtube channel y vayan para que se suscriban y vean los 8 podcast que se han detenido pues por razones ajenas a mi voluntad no quiero hablar mal de nadie no es mi uso y costumbre hablar mal de nadie pero vamos a ver como arrancamos el podcast este 2023 al paso que voy será hubo verdad pues errores en el con el productor ejecutivo mis demás personas todas 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 estamos claras umber y jorge estamos claros que no estuvo en nuestras manos pero como la esperanza es lo último que se pierde y volvemos a lo mismo pues yo sé que vienen los podcast yo lo sé me voy a bañar también si vete bañate donde está la anciana aquí pendejo o pendeja llegué la ñorica si sigan reportando gracias a todos los que están reportando la página las fotos y videos son tu propiedad hay que seguir peleando correcto como van a tener cosas íntimas mías de mi mamá de mi familia momentos íntimos en familia tan bellos recuerdos tan gratos perdón que están todos en ese facebook y no me van a devolver mi puta página hello no hasta ahí llegamos alegres cantores no yo no me voy a dar por vencido un poco de aceite de oliva vamos a tirar aquí unos steaks no 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 yo por vencida no me voy a dar dos meses llevo peleándola dos dos cualquiera se hubiese dos por vencido o por vencida vamos a picarle un poco de pimiento a ay mi ratafia que rica salud aquí hay dos pedacitos de steaks que los vamos a hacer pero a mi me encanta la cebolla y el pimiento así que vamos a picar pimientito y cebolla mientras tanto los podemos echar yo voy a seguir peleando porque honestamente los recuerdos miren que pedacito de carne más lindo adobadito por mi los recuerdos que hay ahí me voy a tirar dos porque cuando me de hambre más tarde los monchis ya lo tengo hecho por aquí este no yo no me voy a quedar yo no me voy a quedar por lo menos yo sé que estoy junto a Héctor mi administrador estamos dando la milla extra nos han cerrado los casos sin resolver y los hemos vuelto a abrir diciendo no no nos conformamos no nos conformamos con que tú no cierres el caso porque no me has resuelto nada y si no me has resuelto nada porque tú me cierras un caso inconcluso si la página está ahí abierta la página está ahí todo el mundo la está viendo tiene 649 seguidores porque me cierras el caso la evidencia la evidencia es del enviado toda todo lo que nos han pedido todo lo que nos han pedido fotos mías para que vean que la que está ahí soy yo no hombre no deja eso deja eso pero mientras tanto estamos por aquí casi un ratito que no estaba y esto es como un almuerzo cena como un almuerzo cena así cebollita blanca y ustedes donde están que hacen que hacen que cuchillito como que está necesitando ya que hacen mis amores por donde andan que piensan hacer hoy cuáles son sus planes se van a quedar tranquilito no te desanimes te apoyamos donde vayan ay yo sé y les agradezco tanto porque créanme si me he desanimado un poco pero nada tengo otras otras redes pero no me están siguiendo en lo nuevo y es que claro si no hago estos live y no los pongo al día y no los entero y de momento no me siguen por otras páginas pues no se van a enterar por lo tanto ya mi gente de tiktok sabe que tengo fanpage nuevo aunque vamos a seguir peleando el otro tengo fanpage nuevo ahora tengo que cambiar esta 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 toalla porque ahora huele a cebolla dios mio esto esta fuego bajito yo creo que yo tengo la ducha prendida con lo cara que esta la puta agua ay si oiganla ay no ay soncha ay sonchita que vamos a hacer contigo paga luces cabrona que a ti nadie te paga nada quédense ahí un momento que voy a orinar que paso Nico tu nunca me abandonas ah aunque mamá vaya a ser nini date quietecito quédense ahí que esto es rapidito llegué estoy lavando las manitas aquí mira donde están ustedes en la calle en las casas tranquilos adornando limpiando lavando que están haciendo yo estoy bien bella con este shower cap y los pendejuelos puestos ustedes se pasaron dice por aquí no te desanimes ya la reporté muchas gracias ah el gordí están preguntando por el gordí en aguadilla por allá por su pueblo mira donde están ustedes 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 que me están aquí acompañando en este live donde están ah que está pasando esta telita de cebolla no va que van a hacer hoy o si ya están en la calle y soy yo la más ama de casa porque señores yo no sé lo que es salir yo me vería este weekend en aguadilla mi hermana está con con model así que me dieron un break quecito este me dejaron plantar yo me hacía en aguadilla pero no se me dio no se me dio así que iré cuando me encanta la cebolla mucha iré cuando yo quiera no cuando me ilusionen de ir me gusta mucho la cebolla si me dejan lecho esa cebolla entera pero también me gustan los pimientos verdes el pimiento de cocinar me encanta déjame leerlos por aquí si reporten reporten mis amores eso es lo que tienen que hacer reportation reportation bendito la new yorican me dice mi hija si nos tienes abandonados aquí en youtube si pero ya ya eso no va más eso no va más bañate new yorican en la casa está estefanía en el gimnasio sacando subiendo la serotonina muy bien anabel ay anabel dios mío motívenme yo necesito empezar en el gym ya el año que viene a principio dos años que no entreno este año no entrené y el de la pandemia el 2021 entrené poco pero si entrené con alejandra iglesias alejandra iglesias fit pero este año no di ni una caminata y no solamente no di ni una caminata me dio con fumar cigarrillo lo peor del mundo déjame sacarle esto lo peor del mundo cuando tienes a alguien a tu lado que fuma pues tú ya lo habías dejado y me puse a fumar también pero eso yo lo dejo inmediato con eso no tengo problema porque yo sé que que lo puedo dejar porque ahora mismo no tengo ahora mismo yo no tengo cigarrillos encima ahora mismo yo no tengo cigarrillos conmigo y no me están haciendo falta hay la toalla y no me han hecho falta o sea que yo sé que yo sé que es algo que que ya yo lo tengo controlado pero si estás al lado de alguien que fuma y te provoca y te estás dando un traguito pues si los tienes vas a prender uno si no los tienes puede que vayas a comprar o puede que simplemente digas yo no voy a salir a comprar cigarrillos y en esas estamos ahora mismo no tengo me doy esas ratafias me dan deseos pero no los tengo así que no los tengo no voy a salir volando como una pecata a comprar cigarrillos ¿qué está pasando? ¿qué van a hacer hoy en la tarde? mañana estoy en la X con Deddy Romero a las 6 de la mañana más le vale que bajen la aplicación la X radiovisual para que no solamente nos escuchen sino que nos vean tripeando también mañana estoy en la X con Deddy vas a la aplicación la X radiovisual y así te tripeas a estas dos loquillas me encanta me encanta ir a las radios me encanta hacerle las vacaciones a Red a Deddy al que se vaya de vacaciones ahí saben que pueden contar conmigo esta semanita la tengo la tengo free porque model fue a pasar 10 días con mi hermana y entonces este pues yo creía en mis planes yo tenía unas cosas en mente no salieron me quedé puyua pero yo con mis planes porque yo perrejo sola pim, 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 pim pum, 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 pum yo perreo sola no hay de otra la vida de dependencia de depender de algo o de alguien es espantosa y la mía viene de ser bastante si no es que es totalmente independiente así que me disculpa que le estoy sacando la grasa aquí a algo para dejarlos remojando con con líquido de fregancia ahorita lo deje solo con la vecina en lo que yo estaba y ustedes escuchando toda la conversación porque ella puso unos jabón bien bellos bien bellos bien bellos y a mí me encantaron y yo soy curiosa yo todo lo pregunto yo no me quedo con curiosidad ninguna todas las he saciado todas las he preguntado y así soy y así soy vamos a ver cómo se ve esto mira looking good looking good pa' acá vete estamos aquí estamos aquí si estos steaksitos yo los preparé y los sazones bien sabrosos y ahora yo les echo yo les echo un poco de aceite de oliva boom y cuando esta cebollita con este pimientito se amortigüen yo les hago a ustedes el cuentazo de la life y me lo voy a comer con unas papitas hervidas también con perejil cilantro y aceite de oliva quieren ver mi confección ups no se vio nada verdad vamos a buscar la tapa para taparlos yo los hago a un fueguito lento para que boten su juguito ahí están espérate ahí están de lo más chili ahora ese fueguito de low sube a cuatro nada más a cuatro nada más en cuatro nada más mira pa' qué pa' que esos bistecitos esos steisitos boten su caldito las papitas hervidas están aquí y ellas están vamos a pararlas vamos a probarlas me dieron monchis bien duro caliente sabrosa muy bien las tapamos boom y nos vamos despidiendo ya mismito de ustedes no sin antes irnos al aire libre les empecé a hablar del pajarito les cambié el tema ustedes saben que yo tengo ADDC medical pero lo tengo ahí arropadito no sé si quieran verlo si me dicen que lo quieren ver se los enseño la reinita una reinita que rescaté ayer le di primeros auxilios le di pancito le di agua respiración boca a boca y como quiera no la pude salvar si la quieren ver me avisan si no porque yo le iba a hacer un ratito para enterrar la ayer y la dejé ahí arropadita acostadita que le enseñe naranjito un buen chocolate caliente está frito que rico hola por aquí hay alguien en una fiestecita filadelfia en la casa estaba viendo un video de la fania que hace unos añitos tú estabas bailando si recuerdos de esa bailarina que eso no se olvida yo viajé el mundo con las estrellas de fania donde lo estabas viendo para yo buscarlo ay si para ponerlo hoy ahí en la nevera solo una persona me ha dicho que enseñé la pajarita la reinita la reinita la pajarita mía no bueno ya la mía es un pajarraco este pues como solo a New York dijo enseñala una sola persona no es quorum saluditos a la gente que se ha quedado en su casa a los que han reportado a los que me han dado ánimo a los que me van a empezar a seguir en mami sonya con m mayúscula por favor quiero ir para esa página ya ahorita cuando me bañe y hacer un live y que ustedes me digan lo que estábamos contigo en youtube por fin si yo voy a comer voy a fregar me voy a bañar y el próximo live es desde ahí para darle chance a ustedes pero por fin dale vayan para allá ve nadie más ha dicho que enseñe la pajara puede que sea morboso para alguna gente enséñala coño eso no es justo yo te sigo en tu nuevo facebook y dejé de seguir el anterior pero espero que lo hayas reportado Edgardo ok mi amor Diana Mendoza dice saludos desde Massachusetts enséñalo Fela dos personas nada más la New York y Adlan y Nilda bueno no voy a llorar ya porque ya yo ayer lloré y es que yo creía que ya se iba a salvar y cuando se me muere con sus ojitos abiertos que traté de cerrárselo varias veces el de facebook mami sonya con la m mayúscula todos juntos m mayúscula mami sonya búscame ahí porque más ahorita voy a hacer un live desde allá desde ese facebook vamos a levantar esa paginita bueno aquí está mi reinita le di primeros auxilios le quité todas las hormiguitas que tenía la metí para adentro le di pedacitos de pan le di agüita con una jeringuilla le cerré los ojitos yo creo que algo la picó algo la picó en la cabecita la cuestión es que yo no sé por qué no he podido no he podido no he podido salir de ella le voy a hacer un rotito en la tierra pero tengo miedo que bonita que hace rotos en la tierra no sé tan lindas las reinitas lo sé son tan delicaditas miren esta belleza y no huele mal ni nada en esta misma toallita yo las rescaté son hermosas ¿qué me dicen? ¿qué me dicen que puedo hacer con ellas? tan bella fíjense esta muñequita linda esta muñequita linda mi página de facebook nueva mi fanpage con m mayúscula mami sonya la foto de perfil tiene que ser dos que hay con el pelo corto nada que haya con el pelo largo nada 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 que haya con el pelo largo ¿ok? pues esta muñequita que está aquí en mi faldita murió ayer en mis manos mami sonya búsquenme que voy para allá como en una hora hora y media son hermosas ay Dios mío ese ojito se le está abriendo otra vez se lo he cerrado veinte veces ella no sabía volar ella no sabía volar la tengo ahí en mi faldita ¿qué hago con ella? pero búsquenme en facebook búsquenme en facebook un dedo y no está dura está blandita me disculpan ok esto lo hago con mucho respeto pero ya estaba aquí encima de esta mesita donde yo la veo y todavía no estoy como que preparada para ni enterrarla ni disponer de su cuerpo hay que joderse cuando uno es pet lover animal lover o todo lo que tenga vida mi página de facebook mi fanpage la nueva pero ni llorican cuántas veces lo voy a decir mami sonya con la m mayúscula m mayúscula y todo lo demás minúscula juntito mami sonya estoy con el pelo corto hello moto video llamada entrante no rechacemos este pues en tiktok arroba la mami sonya en instagram mami sonya oficial y ahí ay como esto ha botado caldito que rico para echarle por encima las papitas hervidas así es que me gusta que quede caldosito me cachen la operation Dios mío ajá nada mis amores busquen mi página busquenla vamos a ver top chat chat en vivo se muestran todos los mensajes yo puedo escribir aquí te damos la bienvenida al chat en vivo recuerda proteger la privacidad bla 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 pues yo quiero escribir yo no puedo escribir aquí era para apuntárselo pero ustedes saben más que eso ¿qué es esto? ¿qué es esto? ay brinde mami sonya con m mayúscula fotos con el pelito corto y una blusita como amarillo mostaza vayan para allá quiero saber cuántos de los que están aquí cuando yo haga el live allá me van a decir venimos de youtube emigramos de youtube aquí los de youtube porque necesito su ayuda mis amores ¿está bien? vayan a chequear la página así ponla en una cajita y entiérrala así lo voy a hacer lo voy a hacer nada mis amores voy a comer que está ya casita que rico con mucho caldito para echárselo por encima a las papitas un beso bien grande nos vemos más tarde por aquí por allá por todos lados prometo no abandonarlos pero más mala mía so sorry and so perry pero esto se acabó ahora nos vamos por todas las redes o no vamos a ninguna ¿está bien? ayúdenme a subir ese fanpage ayúdenme con mami sonyo oficial no la mami sonyo oficial en instagram y nada ahorita pues me verán un poco más linda de lo que estoy a esta hora y en este momento así que nada mis amores gracias por estar aquí en este live de youtube de mi youtube channel donde ustedes saben que pueden disfrutar del contenido de los podcast que aunque son viejitos verdad agosto septiembre por ahí si no los has visto tienes que entrar a ver ese contenido pues todo el mundo hace podcast pero yo hago podcast así que como digo siempre lluvia de bendiciones para ti nos vemos más tarde que voy a buscar el botú chau chau chau